Berlín, Alemania, los primeros premios se dieron a conocer el día de ayer. Se trata de los prestigiados trofeos de la críticos fiprestimismos que tradicionalmente se hacen públicos un día anterior de los galardones otorgados por el jurado oficial del certamen. En la competición fue galardonada sinónimos del israelita Nadaulapid sobre un joven que trata de establecerse en Francia para deshacerse de su identidad judía que él considera ser un estigma. En la sección Panorama el premio correspondió a Daphne sobre una joven con síndrome Down y cómo logra enfrentarlo en su vida diaria. Dirigida por el italiano Federico Bondi. En la sección Forum se premió a los niños de la muerte, dirigida por la pareja estadounidense Cheka Kelly. Copper y Pavoliska, una película de género con resonancias políticas basada en la novela homónima de la austríaca Elfriede. Jelinek, ganadora de Nobel de Literatura. Además, concluyó la competencia con el estreno de la película China Adiós mi hijo. De Wang Xiaosuai que resultó en el último minuto entre lo más interesante del desigual panorama competitivo de esta Berlinale. Wang Xiaosuai regresa a la Berlinale donde su bicicleta de Beijing ganó en 2001 el gran premio del jurado, a la vez que en 2008 su Confiemos en el amor se llevó un oso de plata por el mejor guión. En Adiós mi hijo, el director y además co-guionista ofrece una compleja crónica familiar a lo largo de cuatro décadas. En las que se reflejan algunas de las consecuencias, tanto a nivel político como humano, de las etapas cruciales de... La historia china desde los años ochentas. Aunque la línea narrativa, tratada en alternancias de flashbacks y de flash... Forwards pone a veces a dura prueba la atención del espectador, la ambición y lo serio de la realización, ayudada... Por un excelente conjunto actoral, contribuyen a la creación de un film que convence, crea empatía por los personajes a... La vez que ilustra el contexto político-social logrando evitar la trampa del sentimentalismo y de los clichés melodramáticos propios a... Temáticas de dramas familiares. Considero que la película atraerá la atención de los jurados y que debería resultar entre los... Filmes galardonados con algún premio que podría incluso ser desde el mismo oso de oro a mejor película hasta osos... De plata para sus actores o el guión. Si uno se aventura a algunos pronósticos más respecto a los premios... Del jurado internacional presidido esta vez por la célebre actriz francesa Juliette Vinocha... Es algo que la experiencia ha demostrado repetidamente en... Todos los grandes certámenes de cine que no siempre corresponde a la hora de la hora a la realidad... Los... Filmes que deberían figurar, además de A Dios mi hijo de Wang Xiaoswei, en varios lugares del palmarés deberían ser... El... Huevo del dinosaurio de su compatriota chino Wang... Juanan, por la gracia de Dios del francés François Ozon, Dios existe... Y se llama Petruña de la Macedonia de Norte dirigida por Theodora Mitebska... La coproducción turco-holandesa Las tres hermanas del... Realizador Emin Alper y Antología de Ciudad Fantasma del canadiense Dennis Cote... Del lado de los outsiders que podrían dar... La sorpresa y colarse en el palmarés tanto por las películas mismas o por sus guiones como por sus elencos... Uno mencionaría... Basado en las apuntaciones de colegas críticos y no necesariamente a mi apreciación personal... Tales títulos como... Yo... Estaba en casa, pero... De la realizadora alemana Angela Sannelec... La red de los chavos piraña del italiano Claudio Giovannessi... Sinónimos del... Israelita Nadou Lápid y la tierra bajo mis pies del austríaca Marie Kreutzer... Una rápida revisión de los filmes... Aspirantes a premios bastaría para confirmar lo que aquí hemos señalado a lo largo de estas notas... El considerable número... De realizadoras y aquel de temáticas femeninas seleccionadas este año por lo menos en competición... También concluyó mercado del film... EFM... Donde México tuvo su presencia tradicional a través del estad de IMSSIN... Donde se hizo patente la nueva política... De austeridad dictada por el gobierno federal y que también afecta el sector cinematográfico... En el FM destacó la omnipresencia... De las plataformas digitales que compiten en las compras de películas con los distribuidores y compradores privados con clara desventaja... Para estos últimos... Nada menos que Netflix... Aparte de las compras anunció la producción de tres películas alemanas... Otras cinco... En España... Donde además establece su base de producción europea y la creación de sus oficinas en México con un... Impresionante número de producciones de series... Mientras que Amazon Prime anunció la producción de 17 series en siete países... La... Edición número 69 de la Berlinale cerró con más de 300.000 espectadores... El número más grande entre todos los... Certámenes mundiales de cine... Un logro más de los muchos que contiene el impresionante legado que deja detrás de sí... Dieter Kozlik su director desde 2001... El aniversario número 70 se celebrará bajo el cargo de su nuevo director... El suizo... Carlo Chatrian... Ex director del Festival de Locarno... Y tendrá lugar del 20 de febrero al 1 de marzo... De 2020... A raíz del cambio de fechas de la próxima ceremonia de entrega del Oscar... 9 de febrero de... 2020...